Con barrera móvil Se van de la partida todos los ingresos Competidores y montas Con el número 1 Cisla y Cátulo, Illinois Jaime Fernández Con el número 2 Albion Jackson, Isguat Mauro Campitelli Con el número 3 Gora Lookout, Pehuajó Raúl Alonso Con el número 4 Albion Jackson Corales Jesús Figueroa Con el número 5 Albion King Ultra Leonardo Ávila Con el número 6 Albion King Estallar Diego Reyes Con el número 7 Albion King Marcelino Agustín Coya Atención a los participantes De esta cuarta carrera Tengan a bien Realizar el paseo preliminar Basta María Basta María Marta